¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y da sentido toda mi vida con tu querer No me he sanchado, no me he llano Yo me he tomado cerca, señorita No me he perdido, no me he perdido No me he perdido, señorita Yo me he perdido He's a follower No, no me he perdido No olvides de mirar Quédate cerca de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!